A finales del mes de diciembre te informamos que la actriz Akelin Bratamonte se había convertido en madre de unas hermosas gemelitas quienes afortunadamente nacieron bien de salud y a casi un mes de haber dado a luz la jalisayense reapareció en redes sociales donde presumió cómo quedó su cuerpo sin duda la ex conductora de la voz méxico tiene una excelente genética pues con cinco princesas luce una figura envidiable y